Uno de los operativos lo ejecutó la brigada anticriminal en el cantón Ventanas de la provincia de los Ríos, donde capturaron a cinco personas, entre ellas una mujer. Los cuatro varones ya registraban antecedentes penales por diferentes delitos, pues serían parte de una peligrosa organización criminal que tiene su base de operaciones en la ciudad de Babaoyo, desde donde se desplazan a diferentes poblaciones para cometer sus fechorías. La organización delictiva, desarticulada por la BAG, sería la responsable de asaltos en carreteras, robos, secuestros, extorsiones, muertes violentas, tenencia de armas de fuego, tráfico de drogas, entre otros delitos. En poder de los sospechosos capturados, los agentes decomisaron dos armas de fuego, dos carros, 11 cartuchos y otras evidencias. En Buena Fe, también en la provincia de los Ríos, agentes de la policía judicial ejecutaron dos allanamientos, luego de una serie de hechos violentos reportados en las últimas horas. En las casas allanadas, encontraron una motocicleta utilizada por una peligrosa banda narco-delictiva, varios paquetes de droga, balanzas grameras y otras evidencias del microtráfico. Una mujer que se encontraba dentro de una de las casas intervenidas fue detenida durante la redada policial. En el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay, fueron capturados seis sujetos que se movilizaban armados en una camioneta de alta gama. Agentes de la policía judicial, con respaldo de militares, pararon la marcha del carro sospechoso en el que encontraron tres armas de fuego, 20 cartuchos, tres alimentadoras, evidencias con las que los seis detenidos quedaron a órdenes de las autoridades judiciales. Leonardo Flores, TC Televisión.